Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Carta de Judas por Juan Luis Vadillo Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos Carta de Judas, versículo 3 Buenas tardes a todos Vamos como siempre a dejar este tiempo en las manos de Dios y por Dios que vamos a orar pidiendo su ayuda, su favor su gracia sobre nosotros y sobre todo que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento Amén Pues te damos gracias Padre por tu amor y tu grandeza por tu paciencia por tu Espíritu Santo como nos enseña tu amor como nos seduce Dios y como nos sigue quebrantando a nuestros días Tú eres un Dios vivo y verdadero y tenemos gran necesidad de Ti para que Tú sigas obrando con poder en nuestras propias vidas Gracias por Cristo Dios Gracias por la verdad de Tu Palabra en cuanto Tú nos sigue ministrando en cuanto al cuerpo doctrinal de Tu Palabra Dios y con el gran privilegio Dios de que estamos siendo enseñados directamente por Ti a través de Tu Espíritu Santo Que en este momento, en este tiempo Tú toques nuestras mentes nuestro entendimiento nuestros corazones sean mansos, humildes y puedas recibir con mansedumbre la Palabra de Dios y que Tú sigas obrando Dios mío en cada corazón que simplemente escucha o adquiere conocimiento y se resiste de entregar su vida a Ti Cristo en el nombre de Cristo Jesús Amén Vamos a seguir con la Carta de Judas estamos en la clase número 16 y nos encontramos en el tercer punto de los cinco puntos que hemos hecho un desglose de los 25 versículos de la Carta de Judas así que seguimos dentro del contexto de este tercer punto que contiene un pasaje que son de los versículos del 5 al 16 y el tema base que Judas trata en este pasaje tiene que ver con los falsos maestros y sus consecuencias es decir el fruto de tales falsos maestros y a modo repaso y situándonos un poco en el contexto para poder continuar lo que venimos estudiando en la Carta de Judas vimos desde el versículo número 5 al 16 donde nos encontramos tres apostasías el versículo número 5 nos enseña la apostasía de los israelitas el versículo número 6 nos enseña la apostasía de los ángeles el versículo número 7 nos enseña la apostasía de los gentiles es decir ahí está incluida la apostasía ¿verdad? de todo de todo el mundo es un realista que el pueblo escogido de Dios ángeles caídos y por tanto también los gentiles pero también los versículos del 8 al 10 estuvimos estudiando estas características o estos perfiles que son destacables en la vida de tales falsos maestros o apóstatas una de las cosas que vimos en cuanto a estos estos puntos o características tenía que ver generalmente con tres partes que digamos que se enseñoreaban de ello que era notable que era destacable en cuanto a la inmoralidad es un punto a destacar que estuvimos exponiendo en cuanto a la rebeldía ¿verdad? es otro punto que estuvimos también tratando y otro de los puntos que vimos es que eran inmorales rebeldes e irreverentes el versículo número 11 trató este versículo con los hayes de tres personajes del antiguo testamento donde era Caín Balán y Coré de Caín trata de la envidia del celo de una ofrenda donde no había nacido un corazón rendido y entendido a Dios donde es el primer homicida en las escrituras que ahí mata a su hermano a ver por envidia eso es algo que tenemos siempre que reparar y tener mucho cuidado con esto con la envidia y con los celos porque todo esto se estaba enseñoreando del corazón de Caín habría mucho que hablar y hablamos algo de ello de Balán vemos a un hombre corrupto ¿verdad? que estaba tratando de enriquecerse a sí mismo a causa de la profecía y esto es algo también que debemos de tener mucho cuidado debemos ser fieles cristianos decimos una y otra vez pero si hay algo que destacamos en cuanto a lo que he aprendido en estos años en el ministerio es ser fieles fieles con un corazón fiel entendido de la obra entendido de la palabra entendido del cuerpo de Cristo pero la fidelidad en nuestros hogares la fidelidad en tu corazón y en mi corazón eso habla mucho de nuestra cristiandad entonces ser fieles es algo que no podemos ignorar y aquí estamos viendo en los halles de estos tres personajes del antiguo testamento o mejor dicho ya vimos trataba con ciertos o ciertas metáforas aquí en este mismo versículo sobre todo de los versículos 12 y 13 ya donde aquí Judas está hablándonos en en cinco aspectos fenómenos de un lenguaje metafórico pero en cuanto a ejemplos naturales y vimos que uno de ellos era que eran escollos hablando dentro del contexto haciendo referencia a los falsos maestros o falsos digamos profetas es decir apóstatas hablaba aquí de los versículos del 12 al 13 haciendo referencia a un lenguaje metafórico aquí Judas que eran escollos escollos o manchas ocultas dijimos que escollo tenía que ver con una piedra donde estaba oculta casi a la superficie del mar y esto en el griego es lo que enseña este escollo ilustrativamente porque tú vas con un barco o vas con algo donde tú aparentemente no estás viendo esa piedra porque la está cubriendo el mar pero sin embargo si pasamos nos hace daño bueno esto es lo que enseña la raíz etimológica en cuanto al lenguaje griego pero cabe muy bien también como enseña la reina Valera verdad que son manchas ocultas o sea manchas que aparentemente tampoco se ven están ocultas pero son manchas pecaminosas son vidas pecaminosas que no tienen luz verdad que no tienen fruto en cuanto a las cosas de Dios el segundo punto la segunda metáfora el lenguaje en cuanto a ejemplos naturales nos enseña que son nubes sin agua nuevamente eso es referente a los apóstatas son nubes pero sin agua sin poder dar fruto poder dar el regadío que requiere la tierra cuando el fruto es sembrado y así por tanto no había un fruto en el contexto para poder dar de comer aquellas personas que sembraban lo que iba a ser su sustento esto aparentemente hablaban de una edificación hablaba de una prosperidad hablaban de un fruto pero dice juda que son nubes sin agua las expectativas de tales personas que habían sembrado el aliento engañoso que sembraba aquí en este caso los apóstatas era algo evidente y juda dice son nubes pero sin agua el tercer aspecto dice que son árboles de otoño pero sin sin fruto el cuarto dice que son olas furiosas del mar y el quinto mismo que es lo que son estrellas errantes pero ahora en continuidad vamos a tratar de exponer los versículos restantes de este tercer punto que son los versículos 14 y 16 estamos acabando con este tercer punto así que vamos a leer los versículos 14 y 16 donde dice de estos dentro del contexto de los apóstatas esto es importante entenderlo dice que de estos también profetizó eno en la séptima generación desde van diciendo he aquí el señor vino con muchos millares de sus de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él nuevamente al grupo de apóstatas en su contexto estos dice que son murmuradores quejumbrosos que andan tras sus propias pasiones hablan con arrogancia adulando a la gente para obtener nuevamente dice beneficio es un pasaje muy importante lo que nos está enseñando estos tres versículos finalizando este tercer punto donde vamos a tratar de manera un poco panorámica estos tres versículos no desconectándolo de su contexto porque no podemos o no debemos de hacerlo sino situándonos más bien en el mismo y extendiéndonos al fin de este tercer punto y una de las cosas que destaca ahora aquí es eno y en cuanto a esta parte es una parte que muchas de las veces se confunden porque hay gente que han buscado este libro o esta profecía no la han encontrado bueno esto es algo claro y evidente porque de donde se saca esto es un libro histórico de los libros apócrifos la palabra apócrifos significa libros ocultos o libros escondidos donde son los libros que han añadido más bien la iglesia católica estos libros fueron escritos en el periodo intertestamentario que significa intertestamentario del periodo del antiguo testamento hasta el nuevo testamento la iglesia nos enseña que hubo cuatrocientos años de silencio y ahí no son aprobados por el canon canon significa una vara de medir por los judíos verdad por los que estaban revisando las escrituras porque no tenían evidencias o no tenían prueba de que esto había sido inspirado ¿por quién? por Dios evidentemente cuando Dios guardó silencio por cuatrocientos años en este periodo intertestamentario todos aquellos libros que se escribieron que muchos de ellos son buenos e históricos pero que no son inspirados por Dios y simplemente porque Dios no habló en esos cuatrocientos años y debemos de saber separar lo que pudiera ser historia a lo que pudiera ser inspirado por Dios historias que muchas de las veces tienen sus errores yo he estudiado un poco en cuanto a estos libros es curioso pero Maccabeo pide perdón por sus escritos o sea él pide perdón como que ha pecado por lo que él escribió o habló entonces deja claro que entonces quien no habló fue el Espíritu Santo él escribió y él pidió perdón en el libro Maccabeo aparece explícitamente evidentemente lo que nosotros debemos de entender y lo que nos va a entender es que ningún escritor de las escrituras de los treinta y nueve libros del Antiguo Testamento de los veintisiete Nuevo Testamento es decir el conjunto de sesenta y seis libros ninguno de estos escritores unos cuarenta escritores distintos ninguno pidieron perdón por la sencilla razón de que no fueron libros escritos por ellos mismos es decir escribieron los libros por ellos mismos pero bajo la dirección del Espíritu Santo ellos escribieron lo que el Espíritu Santo les alentó les sopló ¿verdad? les inspiró esa es una palabra peonotos en griego donde significa el soplo de Dios entonces debemos de entender lo que es la palabra de Dios inspirada de estos sesenta y seis libros y estos libros deuterocanónicos o libros apócrifos que no son autoritativos porque no fueron escritos en un periodo donde Dios el Espíritu Santo no habló hay cosas que son curiosas y son buenas en cuanto a historia en cuanto a registro de eventuales en esos cuatrocientos años y hay algunas cosas que se pueden apreciar pero hay otras que son erróneas porque simplemente fueron escritas por hombres habían oído en el primer siglo ¿verdad? cosas que sucesivamente habían sido escritas en estos cuatrocientos años entonces era algo que tenían como relato fresco ellos iban escribiendo pero no tenía la autoridad y no tiene la autoridad de lo que estos sesenta y seis libros nos está enseñando la palabra de Dios dos versículos que creo que es bueno que leamos en cuanto a la base de lo que estamos diciendo es lo que nos enseña primero segunda de Timoteo escrito por el mismo apóstol Pablo en el capítulo número 3 en el versículo número 16 segunda de Timoteo capítulo número 3 versículo número 16 segunda de Timoteo capítulo 3 versículo número 16 y dice la palabra de Dios que toda escritura y pudiéramos citarlo de memoria pero probablemente lo pasaríamos muy en alto continuamos la exposición o exponiendo otros versículos leyéndolo como que tenemos algo más pausado ¿verdad? y algo más apreciado donde simplemente y no porque sea poco sino lo podemos entender de manera mucho más clara que nos dice literalmente toda escritura es inspirada por Dios y es útil o útil para enseñar para reprender para corregir para instruir en justicia toda escritura la que ha sido aprobada por el canon como palabra inspirada de Dios estos 66 libros dice que ha sido inspirado por Dios toda si nosotros vamos a la segunda carta de Pedro en el capítulo número 1 versículo número 20 y 21 también hay un versículo que pudiéramos vincular a la segunda de Timoteo para dar una mejor comprensión de lo que venimos diciendo y el mismo apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo número 1 los versículos 20 y 21 nos dice de manera también muy explícita dice pero ante todo sabe de esto que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal ninguna es algo que Pedro dice pero ante todo sabe de esto que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana y dice sino que hombres inspirados empujados a que lo que significa hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios ninguno de los escritores de los libros apócrifos fueron empujados por Dios para que ellos pudieran escribir lo que registra los libros de lectura canónicos o apócrifos ninguno hubo 400 años de silencio es ahí donde nosotros podemos ver los registros de la cronología de dichos escritos de esos libros ninguno de ellos entonces es un punto muy importante y es lo que tenemos que entender que lo que nos está enseñando aquí Judas en cuanto a Enod como veían en el versículo vamos a Judas de esto también profetizó Enod en la séptima generación desde Adán diciendo aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos aquí no está dando una autoridad de que aquellos libros apócrifos de donde saca aquí cita de registro histórico sin lugar a duda Judas donde está en el primer siglo cercano a esta historia aquí no está diciendo que sea inspirado por Dios lo que está escrito en los libros deuterocanónicos pero sin embargo si tú piensas cuando Judas está escribiendo esto aquí en la carta de Judas ya tienen la autoridad del Espíritu Santo es curioso mucha gente me han dicho ¿no? alguno ¿no? oye ¿cómo es posible que aquí esto es de los libros de los heterocanónicos o libros apócrifos sin embargo está en la Biblia esto no es muy sencillo no tiene que romperte la cabeza cuando Judas habla de lo que está escrito podemos tener la seguridad que esa porción de lo que se hablaba en la historia de tales libros toma ahora autoridad en la expresión verbal que Judas estaba hablando y también a modo escritural entonces eso es algo que realmente ahora está aprobado por Dios y aunque no fue inspirado por Dios en el momento en que tal escritor de los heterocanónicos lo escribieron al Judas transportarlo trasladarlo a esta carta dejarlo escrito ahora entra en el conjunto de que ninguna de la escritura y que toda la escritura es inspirada por Dios ahora tiene el respaldo divino de Dios es muy sencillo no es no hay que comerse tanto la cabeza si está registrado ahora en lo que está aprobado por Dios significa que lo que Judas está diciendo ahora es cierto ahora tienen origen divino de todo lo que pudiera ser que tuviera errores esta parte no lo tiene y cuando es escrito aquí ahora tiene la misma cavidad la misma autoridad que cada una de las palabras de los 66 libros porque está dentro del conjunto de que toda escritura aquí registrada es inspirada por Dios está con la autoridad de la palabra de Dios y no es tan difícil yo sé que algunos tienen muchas dudas han tenido pero yo siempre digo es sencillo ahora no debe de tener ninguna objeción sobre lo que está aquí presente escrito ahora sí tiene la aprobación de Dios esto es lo que Judas está usando en este caso para llevar a cabo cierto tipo de de verdad en cuanto a este juicio asombroso contra tales impíos recuerda que esta palabra que vemos aquí en el versículo número 14 está siendo alusión también va dirigida para quienes para los apostatas dentro del gremio el grupo de todos los impíos eso es algo que tenemos que ver alguna persona dice bueno pero es que este texto mira el mismo apóstol Pablo el mismo apóstol Pedro si tú estudias o lee la Biblia detenidamente ellos hacían lo mismo si nosotros vamos a hechos capítulo número 17 en el versículo número 28 cuando Pablo está en Atenas en ese versículo está hablando de alguno de vuestros poetas y lo que dice literalmente como ellos dijeron los poetas los escritos estos poetas no son inspirados por el Espíritu Santo cuando Pablo traslada esas palabras y son escritas ahora las escrituras tiene autoridad divina el mismo apóstol Pedro usa también de la misma cosa nosotros podemos ver como o en Tito vamos a ir primero a Pablo 1.12 usa otro versículo cuando Pablo escribe a Tito estaba pensando antes en un texto en el capítulo número 1 en el versículo número 12 dice que uno de ellos su propio profeta los cretenses son siempre mentirosos malas bestias glotones ociosos nuevamente si te da cuenta está hablando lo que uno de los profetas decía referente a los cretenses estaba definiendo el carácter de los cretenses pero esto lo estaba haciendo uno de sus como dice aquí en el versículo número 12 profeta de ellos no profeta de Dios cuando esto es trasladado aquí a la palabra ahora tiene un registro divino ahora si tiene crédito para con nosotros de la misma manera que cada una de las palabras de las escrituras porque toda escritura es inspirada por Dios estuve mirando un poco y aparentemente había ciertos profetas sobre todo ahí en donde se encontraba el mismo apóstol Pablo esto registro del primer siglo y hay ciertos profetas ciertos poetas y se habla de que epimérides era uno de ellos del cretense se le llamaba aratos era otro y cleantes era otro eran tales poetas según los registros del primer siglo de la era cristiana en el registro de la historia de la iglesia hay un paralelo verdad donde se registró estos sucesos entonces cuando está escrito ahora aquí en la palabra de Dios si tiene credibilidad como cada una de las palabras de las escrituras y literalmente dice en Judas con estos dos versículos vamos a dejar ahí pero hay otros pasajes de estos también profetizó en la séptima generación desde Adán y posiblemente pudiéramos leer esto entendiendo simplemente a modo muy ligero dando por hecho que estamos entendiendo lo que nos está diciendo sin embargo tú puedes ver que esta esta escritura este versículo está enfatizando y alertándonos a la misma vez que nosotros paremos yo cuando estaba leyendo como que hay una pausa y la pausa indica que hay algo muy importante que hace énfasis aquí Judas escribiendo esta carta sobre la vida de Enoch nota como dice nuevamente de estos también profetizó Enoch claro de estos falsos profetas Enoch profetizó sobre ello pero sigue diciendo el mismo texto en la séptima generación desde Adán diciendo aquí está incluyendo desde la séptima generación no se queda solamente la vida de Enoch pudiera ser suficiente conocemos en Génesis capítulo número 5 en adelante la vida de Enoch sin embargo dice desde la séptima generación y no vamos a leerlo porque no tenemos el tiempo pero tú pudieras leer en Génesis capítulo número 5 desde el versículo número 4 al versículo número 24 y puede encontrarte con estas siete personas que es la generación que precede a la vida de Enoch 8.6 en este caso yo lo vi para que no lo leamos y Abán es uno de ellos posteriormente Sed Enos Cainán Malaliel Jared y Enoch para no leer todo el pasaje esta es la séptima generación no se quedó solamente en el nombre de Enoch sino que nos lleva a estudiar este pasaje la séptima generación como que es algo puntual es algo con crédito y es algo para detenernos y observar que lo que nos está enseñando Judas es algo relevante en este punto para hacer un paro y ver qué es lo que trata de enseñarnos pero es curioso como la Biblia custodia y enfatiza en este caso la profecía y el profeta Enoch es un profeta nota como dice Enoch fue quien profetizó entonces Dios no solamente está custodiando a Enoch sino también la profecía que es lo que nos está enseñando Dios está custodiando ambas cosas es decir este texto nos enseña que no quiere que nosotros tengamos confusión que tengamos profundidad que meditemos en lo que nos está enseñando no quiere que nosotros confundamos el nombre de Enoch por ejemplo con Enoch o con el otro Enoch no la séptima generación hace énfasis porque no solamente hay un Enoch es este es este evento es este tiempo en el registro de la historia y es este Enoch que estamos diciendo el séptimo en cuanto a generación desde Abán hasta su vida pudiéramos hablar mucho de Enoch y ahí se puede sacar mucho pero una de las cosas que la Biblia enseña de manera muy específica entre otras que tiene también en cuanto a detalles y enseñanza de este personaje de Enoch pero la Biblia nos enseña que Enoch fue un hombre que caminó con quien con Dios o sea Enoch fue un personaje que caminó con Dios y no vamos a entrar en ello pero ¿sabe cuánto tiempo caminó Enoch con Dios? ¿Aguien lo sabe? 300 años y hubo un puñado de años no recuerdo exactamente eran 160 aproximadamente donde Abán estudiar la genealogía es muy rico yo pasé tiempo estudiando esto y me di cuenta que Abán estuvo en los días de Enoch la séptima generación y estuvo por varios años junto a él o sea que Abán le contó la historia de todo lo que había ocurrido en el huerto del Edén de esta primera promesa mesianista de este Dios de los sacrificios de la maldición de la obediencia de la desobediencia todo esto a modo informativo literalmente de manera verbal y personalmente Abán se lo contó ¿a quién? a Enoch algunos dicen no en los días de Enoch ya Adán murió no en los días de Enoch Adán si tú estudias la genealogía Adán estaba vivo junto a Enoch y si luego estudia más profundamente que no es el momento para ello nosotros podemos ver y concluir haciendo números que Enoch caminó con Dios por 300 años por tres siglos porque él murió con 365 años y tuvo un encuentro a la edad de 65 años eso es algo a destacar lo que Enoch hizo en sus días es que caminó con Dios pero otro detalle significativo en cuanto a otro personaje solamente que nos enseña las escrituras es que Enoch fue llevado ¿por quién? por Dios significa que Enoch no vio muerte al igual que el profeta Elías podemos verlo también ahí en Primera de Reyes pero son dos personajes que no vieron muerte es decir que Dios se lo llevó no lo ha hecho con cualquiera son los dos personas únicamente que existen la historia registrada en el Antiguo Testamento en este caso dice en el libro de Hebreos en el capítulo número 11 donde quedó registrado estos eventos en el versículo número 5 Hebreos 11 5 dice que por la fe Enoch entendemos como fue el asunto dice que fue trasladado al cielo me gusta esta manera como lo está exponiendo aquí en la Biblia de San América por la fe Enoch fue trasladado o sea viajó tuvo un tiempo de traslado de la tierra ¿a dónde? al cielo junto a la presencia de Dios y sigue diciendo el versículo número 5 para que no hubiera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó porque antes de ser trasladado dice que recibió testimonio de haber agradado ¿a quién? a Dios Enoch y no solamente caminó con Dios durante tres siglos sino que a la misma vez hubo testimonio en su propia vida que en ese caminar hubo algo destacable y es que fue un hombre que durante 300 años algo que destacaba en su vida como furto de la evidencia de que caminaba con Dios era un hombre que agradaba ¿a quién? a Dios ¿y cuánto a nosotros nos preocupa hoy o cómo nos preocupa hoy que nosotros agrademos a Dios? esto es algo una tarea que muchas veces tenemos pendiente todos pero como tú hablas como yo hablo como tú haces como yo hago como pensamos como vivimos como somos en el secreto donde nadie nos ve en esa integridad en esa intimidad con Él eso denota tu agrado y mi agrado a Dios donde es manifiesto en nuestro caminar con Él es decir que no solamente caminó con Dios sino que pudiéramos añadir según este texto que no caminó con Dios agradándole en ese caminar fue un hombre que agradaba a Dios así que para los judíos para lo que Judas está aquí enseñándonos para los hebreos era un héroe era una persona destacable recordada no por sus muchos haceres es algo curioso no por la intensidad de lo que él pudiera hacer para Dios aquí no sale nada de esto simplemente habrá de un caminar junto a Él y eso es muy incurioso estudiando hace tiempo esta historia uno puede ver que este caminar en el hebreo como se ilustra esa figura es junto a Él es un caminar donde hay un roce con Dios no es un caminar donde a Dios le vemos de lejos no, no estamos caminando cerca de Él había temor de Dios había una unión con Dios nada más le preocupaba a Enoch que seguir caminando junto a Dios por supuesto agradándole y esto también es una implicación como nos enseña Hebreos 11.5 de la fe como fue también trasladado al cielo eso es algo que también le ocurrió en este caso al profeta Elías en cuanto a la llevada al cielo una de las cosas que también nosotros podemos entender a todo lo que nos está enseñando en esta profecía de Enoch porque es lo que nos enseña Judas dice literalmente de estos también profetizó Enoch así que es profeta y una profecía ambas cosas son justos y dadas por Dios pero yo pensando un poco en el tema de las profecías y es curioso Enoch fue el primer profeta de todas las escrituras Enoch profetizó antes que Moisés profetizó antes que Elías Enoch estaba precediendo a Ezequías fue el primer profeta de la historia del registro humano estudia la Biblia pensando en esto hay una profecía precedente pero no es humana es divina que es Génesis capítulo 3 versículo número 15 y pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya hasta te herirás la cabeza y tú la herirás en el calcañar esta profecía del Mesías que estaba por venir y la victoria de Cristo en la cruz pisando la serpiente pisando su cabeza y la serpiente ¿verdad? el hijo de la serpiente pisando lo que es el calcañar de Jesús pero esta es una profecía divina en cuanto a la profecía humana Enoch es el primer profeta el primero de todos aquí nos dice que de estos también profetizó Enoch así que si alguien te pregunta ¿quién fue el primer profeta de las escrituras humanas? fue Enoch Moisés como muchos Samuel diciendo y empieza fue Enoch ese fue el primer profeta y eso es lo que nos destaca aquí la Biblia a modo de una connotación o connotativo algo que destaca algo que nos hace ver con más valor lo que estaba ocurriendo aquí en este caso y eso es muy importante también pero sigue diciendo el versículo número 14 dice y aquí el Señor vino con muchos millares de sus de sus santos y aquí el Señor vino dice con muchos millares de sus de sus santos y aquí es importante porque una de las cosas que nosotros podemos ver en este versículo y parte del versículo número 15 es que Dios está enseñándonos aquí por medio de lo que Judas profetizó tocante a no solamente a tales falsos profetas sino a todos los impíos que oran impíamente que son de conducta impía como repite retirado a veces de estos impíos es algo que lo deja para juicio o sea está expuesto para juicio de Dios y es lo que nos está enseñando aquí Judas pero pensando un poco en este texto hay tres cosas importantes diría yo que también nos puede ayudar y la primera de todas ellas que la Biblia nos está destacando aquí dice aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos y sigue diciendo para ejecutar juicios sobre todo si para condenar a todos los impíos de todas las obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecaron impíos dijeron contra él que pecadores impíos dijeron contra él y una de las cosas evidentes de los tres puntos que acabamos aquí finalizando esta clase es que es destacable cuando tú lo ves y lo desglosa y le pregunta al texto una de las cosas que nos enseña es que sin lugar a duda el Señor que vendrá igual no lo ve de manera muy explícita pero está ahí dentro y aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos el Señor entonces por tanto vendrá y esta es una gran verdad doctrinal nosotros podemos ir al libro de Daniel empezando por Daniel capítulo número 7 versículo número 13 Daniel capítulo número 7 versículo número 13 y nos enseña la palabra de Dios seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él Lucas capítulo número 12 versículo número 40 vosotros también estad preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no que no esperéis hechos capítulo número 1 versículo número 9 al versículo número 11 después de haber dicho estas cosas fue elevado mientras ellos miraban y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas que les dijeron varones galileos porque estáis mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo dice que vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo él vendrá él va a venir sin lugar a duda Dios es un Dios que no miente está inspirado por el Espíritu Santo pero Pablo escribiendo a la iglesia de Tesalónica en su primera carta en el capítulo número 3 en el versículo número 13 dice que a fin de que él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos bueno hay un montón de citas pero la última o el último anuncio de la venida de Cristo mismo fue anunciada por el mismo y viene en Apocalipsis capítulo número 20 en el versículo número 10 este es el último anuncio del regreso de Cristo de todas las escrituras anunciado por Jesucristo mismo dice que la última profecía de las escrituras dice si vengo pronto en primera persona si vengo pronto amén ven Señor Señor Jesús entonces lo que nos está enseñando Judas dice que aquí el Señor vino y una de las cosas que nos está enseñando este tiempo pasado traducido a este vino que lo vamos a ver qué es lo que significa sugiere que la visión de Not fue tan convincente fue tan real fue algo tan latente que él habló de este juicio como si él mismo ya lo estuviese viendo hay quienes hablan y tratan de exponer pudiera ser también no digo que no yo creo otra cosa pero que están haciendo más alusión a los tiempos antidiluvianos como que algo que ocurrió sin embargo nosotros vemos que esto continúa no solamente quedó en ese evento por eso personalmente yo no creo que haga alusión a esa interpretación que pudiera ser pero nosotros vemos que esto sigue estando pendiente porque Cristo no no ha venido no ha regresado entonces creo que es más de esta manera esta visión que él estaba teniendo algo tan convincente que él estaba hablando como si esto realmente hubiese ya venido Cristo pero es curiosamente este anuncio lo que si tú y yo pensamos y hemos hablado los falsos profetas batallaban atacaban contra esta doctrina eso no está ahí al azar una de las cosas que ellos negaban es que Cristo iba que a regresar y ahí es donde esto toma más cuerpo más solidez hablar de regreso de Cristo del anuncio del juicio pudieras anteriormente pero el juicio que tiene aún preparado para todos los impíos donde entra en el grupo de los falsos maestros de los apóstatas está haciendo aquí un un fuerte hincapié en cuanto al regreso de Cristo cosa que ellos negaban atacaban pero Judas saca a resaltar este punto como algo muy importante porque tales falsos maestros lo estaban atacando entonces refuerza esta gran verdad de este cuerpo doctrinal como es el regreso de Cristo el mismo apóstol Pedro donde hemos dicho que va muy en paralelo con la carta de Judas mira que nos enseña la segunda carta de Pedro en el capítulo número 3 dice en el versículo número 1 amados esta ya es la segunda carta que os escribo las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles ante todo sabe de esto que los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones y diciendo donde está la promesa de su venida porque desde que los padres durmieron todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación pues cuando dicen esto no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua establecida entre las aguas por la palabra de Dios por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego guardados para el día del juicio y de la destrucción de quien de los impíos pero amados no ignoréis esto que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día el Señor el Señor no se tarda en cumplir su promesa según algunos entienden la tardanza sino que es paciente para con vosotros no queriendo que nadie perezca sino que todos vengan al arrepentimiento pero el día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán como quemadas Pedro extendía aún mucho más lo que Judas estaba enseñando Pedro dedica un capítulo entero como es el capítulo número 3 al regreso de Cristo pero también dedica otro capítulo entero como es el capítulo 2 a los falsos maestros y el capítulo número 1 a los cristianos entonces tenemos los cristianos capítulo número 1 en segunda de Pedro el capítulo número 2 los falsos maestros y el capítulo número 3 regreso de Cristo es curioso esa segunda carta pero así un poco por encima entonces lo que Judas nos está enseñando es algo también con mucho peso aprobado también por el mismo apóstol Pedro eso es un primer punto que el Señor vendrá un segundo punto es que el Señor vendrá pero no vendrá solo mira lo que dice Judas de estos también profetizó en la santa generación desde séptima generación desde Adán diciendo de aquí el Señor vino con sus con quien eso es lo que nos enseña con sus muchos millares de sus de sus santos el Señor vendrá es un punto doctrinal que Judas presenta y que Pedro extiende desarrolla más el segundo punto que podemos ver en ese versículo es que no solamente el Señor vendrá sino que el Señor no vendrá solo ahora si tú estudia esta porción de las escrituras estudiando la carta de Judas hay quienes dicen que aquí está haciendo referencia a los ángeles es una gran verdad pero hay otros del cual yo también opino que también hay versículos en las escrituras que no solamente los ángeles sino que también nosotros regresaremos ¿con quién? con Dios con Cristo y por ello vamos a leer algunos versículos dice que el Señor vendrá con sus santos con decenas de millares dice en el versículo número 14 y si leemos un poquitín en base a que el Señor no vendrá solo volviendo a la primera carta de los tesanonicenses en el capítulo número 3 de la primera carta dice el mismo apóstol Pablo en el versículo número 13 a fin de que él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos y aquí está haciendo alusión a hombres a cristianos regresar con todos sus santos quienes creemos en el arrebatamiento cosa que nosotros profesamos y creemos en cuanto a la confesión de fe en nuestro credo en el periodo de esos siete años de lo que es el premilenarismo pretribulacionista nosotros creemos en este punto respetando lo que otros hermanos creen en otros son puntos secundarios no son puntos fundamentales tocante a la salvación y ahí pudiera haber cierto tipo de ideas que son respetables bueno exponiendo a la que nosotros creemos la iglesia será arrebatada antes de la venida del Señor es por eso que viene con todos sus santos no solamente y Pablo habla todo esto de manera más extensa que cuando Cristo regrese primero los que durmieron después los que estamos los que hemos quedado entonces ese es el grupo de los santos donde estaremos con Cristo y cuando Cristo regrese en su segunda venida cuando hablamos de lo que es el arrebatamiento verdad no es lo mismo que hablar de la segunda venida arrebatamiento la palabra griega que es la palabra arpazo significa un arrebato violento es como algo violenta es como la garra de un animal felino que lanza sus arpas de manera violenta inesperada bueno eso es la palabra arpazo en griego cuando vamos a la segunda venida es la palabra parousia entonces la palabra parousia es distinta que la palabra arpazo la palabra parousia significa venida esa segunda venida verdad y entonces esa venida física de Cristo como dijo estos varones mirando a Galileo que hacéis al cielo bueno de la misma manera que habéis visto ir a Cristo dice que así también lo volveréis a ver de esa misma manera eso es la segunda venida porque en el arrebatamiento que es de la tierra al cielo y la segunda venida que del cielo a la tierra arrebatamiento con segunda venida la biblia habla diferentes distinciones en el arrebatamiento dice que ningún ojo le verá en la segunda venida dice que todo ojo que lo verá nuevamente otra distinción bueno nosotros creemos que cuando Cristo regrese con todos sus santos aquellos que durmieron de todos los tiempos y quienes nosotros posiblemente nos lleve si no hemos muerto con él o hayamos muerto como quiera estaremos todos con Cristo junto con ese arrebatamiento en ese regreso llamado la segunda venida viene con quienes son sus sus santos por eso digo a quienes dice que son ángeles yo creo que son ángeles y que también son santos ambos mira que nos enseña la primera carta de los corintios en el capítulo número uno primera de corintios capítulo número uno versículo número dos a la iglesia de dios que está en corinto vamos a ver quienes son estos santos está pablo llamado a ser apóstol de jesucristo por la voluntad de dios y sóstenes nuestro hermano y dice a la iglesia de dios que está en corinto a los que han sido santificados en cristo jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro señor jesucristo señor de ellos y nuestro llamados a ser santos son santificados son apartados para dios no solamente sino en cualquier lugar que invoque el nombre de nuestro señor son los santos apocalipsis capítulo 19 versículo número 14 hablando aquí del jinete del caballo blanco dice y los ejércitos que están en los cielos aquí probablemente está incluyendo a cristianos de todos los tiempos dice y los ejércitos que están en donde en los cielos vestido de lino fino hay gente que dicen esos son los ángeles un ángel no es llamado a vestirse de lino fino un ángel no es llamado a vestirse de lino fino así que santos son los cristianos y aquí en lo que nos está haciendo esta interpretación de los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino blanco y limpio sencillamente no se pueden poner un traje de lino fino puesto que son espíritu nosotros vendríamos pero con cuerpos glorificados y ahora nos está enseñando que son vestidos con lino con lino fino blanco y limpio le seguían sobre caballos blancos Zacarías capítulo número 14 antes de Malaquías en el antiguo testamento en el capítulo número 14 del libro del profeta Zacarías versículo número 5 dice y huiréis al valle de mis montes porque el valle de los montes llegará hasta Azal huiréis tal como huisteis a causa del terremoto en los días de Ucías rey de Judá y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos ¿con quién? con él estos que han sido santificados que han tenido el proceso de ser redimidos por la sangre de Jesucristo no son los ángeles aunque también vendrá como vemos vamos a ver dice en Mateo capítulo 25 versículo número 31 y esto por lo que yo creo que va junto Mateo 25 versículo número 31 ahora bien Jesucristo mismo aquí en Mateo capítulo número 25 hablando del juicio final dice pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él entonces se sentará en el trono de su gloria así que mira si es importante estudiar la Biblia en su contexto podríamos defender solamente la parte de los santos y hacer hincapié en que solamente es esto sin embargo uno sigue leyendo estudiando y te das cuenta que tanto los santos como esos santos ángeles de Dios le acompañarán y vendremos en un cuerpo en un grupo de ángeles redimidos y Cristo bueno está la Biblia si cuando vamos a dar una respuesta es importante que tengamos la profundidad o el contexto de lo que merece esa respuesta tocante a la pregunta bíblicamente dentro de todo el contexto bíblico a veces damos un consejo una respuesta de una pregunta que alguien nos hace lo primero que se nos viene en mente lo que de manera muy razonable nosotros pensamos que hemos creído que ha sido necesitamos Biblia ¿verdad? necesitamos la palabra de Dios y pasar tiempo en ella y tenerla entre tanto más memorizada en el corazón mucho mejor porque es como podemos meditar mejor en ella pero hay un versículo que que para mí es un texto importante que Pablo escribe a los colosenses que creo estuvimos leyendo este domingo en el versículo número 4 del capítulo número 3 y Pablo dice a la iglesia de Colosas aquí a los colosenses cuando Cristo nuestra vida hablando del regreso de Cristo cuando Cristo ahora nuestra vida mirad de lo que está hablando se ha manifestado entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria cuando Cristo vuestra vida se ha manifestado entonces también vosotros seréis manifestado con él en gloria Cristo Cristo regresa pero tocante esa manifestación de Cristo nosotros regresamos con Cristo en gloria es lo que el texto nos está explicando y el último punto para acabar hemos visto que el Señor regresa otro punto que nos enseña en el versículo el Señor no regresa solo y un tercer punto es que el Señor vendrá con un propósito específico nota nuevamente lo que dice el versículo número 14 15 de estos también profetizó en la séptima generación desde Adán diciendo aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos hasta aquí hemos puesto pero mira lo que sigue diciendo el versículo número 15 para ejecutar esa preposición habla de algo de un propósito específico y esto lo está aquí profetizando en su profecía para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos pero mira quiénes son todos son los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él nota el énfasis de estas impiedades pecadores impíos dijeron cosas contra quién contra Cristo eso es lo que está no lo juzas tales apóstoles falsos maestros contraatacaban y ofendía la doctrina de Cristo en carne recordamos lo que dice en judas en el capítulo número 1 en el versículo número 4 dice pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente los cuales de mucho antes estaban marcados para esta condenación impíos aquí está este es el grupo también que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y señor Jesucristo bueno esto es un ataque contra la persona de Cristo le negaban bueno estos impíos de lo que Judas está aquí profetizando registra Judas tiene que ver entonces que el señor regresa no solo con nosotros pero con un propósito este es el tercer punto específico es para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impiamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra contra él hay aquí un punto interesante también en tocante al griego en cómo es cómo se expresa esta esta frase de de lo que nos enseña aquí en la reina Valera y lo que nos enseña la Biblia de las Américas dice en el versículo número 15 para ejecutar juicios sobre todos y para condenar creo si no me equivoco mirándolo yo antes por supuesto que la reina Valera dice para dejar que y la tiene convictos dice eso en el versículo número 15 si o no si bueno aquí es algo curioso lo que nos está enseñando esta palabra en el griego una de las cosas importantes cuando uno estudia también en este caso es que este verbo griego significa es un verbo que te deja sin excusa dejar convicto es reprender es poner en evidencia y demostrar la culpabilidad sin ningún tipo de defensa y esto es lo que está hablando aquí enotocante a esta profecía del regreso de Cristo no vendrá solo vendrá con nosotros pero con un propósito para ejecutar juicio y este juicio que ejecutará cuando Cristo regrese tales impíos no tendrán ningún tipo de excusa porque mostrará evidencias de como ellos ignoraron el evangelio como acusaron a Cristo como le negaron como ofendieron y hablaron impiamente en contra de él eso es lo que significa el eje o con h es una palabra este verbo curioso yo me puse a estudiarla y es un es una palabra que enriquece porque lo que salta o resalta es la palabra que demuestra culpabilidad sin ningún tipo de defensoría ellos no se pueden defender porque están sin excusa esto incluye mostrar a alguien su culpa o su error es lo que está tratando aquí Judas entonces cuando Cristo regrese los pecadores o los pecados de los impíos serán puestos de tal manera en evidencia que habrá un veredicto justo y una justa sentencia por sus vidas pecaminosas impiedades y acabamos con esa sentencia final que nos enseña el versículo número 15 que será el castigo eterno en el infierno y yo no salí de Mateo solamente para hay muchos textos y yo solamente voy a mencionar uno pero mira yo voy a leer voy a leer dos textos mejor dicho me gusta Apocalipsis 20 es el que tenía en mente pero en Mateo varias citas que tú puedes ver y encontrar igual que he hecho yo un solo texto habla bien claro y explícitamente sobre este evento este castigo cuando Cristo regrese para demostrar para ver que no hay ningún tipo de excusa mostrar su culpabilidad es algo curioso entonces esta sentencia final nos habla de esto Apocalipsis capítulo número 20 versículo número 11 nos habla de esta sentencia final como será el castigo eterno en el infierno y es el juicio ante el trono blanco y dice y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto que es el libro de la vida y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que estaban en él y la muerte y el hades entregaron a los muertos que estaban en ellos fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el hades fueron arrojados al fuego al lago de fuego esta es la muerte segunda el lago de fuego y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego esto fue algo que un día sus discípulos oyendo a Jesús pidiendo el socorro viendo que no podían expulsar cierto tipo de demonios que no podían hacer ciertas señales de milagro como Jesús las hacía y otro regocijando de los muchos milagros que había hecho y muchas señales y cuántos acontecimientos en cuanto a al mover del espíritu pero Jesús habló de que más bien dice está bien pero regocijaron más bien de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida todos estos impíos a nivel universal de todos los tiempos serán arrojados al lago de fuego porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida porque ese nombre está escrito con la sangre del cordero de Dios y aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida mire eso es importante que tu nombre y mi nombre está escrito está registrado en ese libro eso es sumamente importante y cuando está escrito con la misma sangre de Jesucristo nada ni nadie Romanos 8 puede borrar ese nombre viviremos con problemas situaciones acarrearemos circunstancias y muchas de las cosas que van a venir a nuestra vida como consecuencia de que igual hemos pecado seguro sin lugar a duda que hemos caído también seguro pero Dios ha prometido levantarnos Dios ha prometido restaurarnos y Dios ha prometido que Él es quien que levanta nuestros corazones y que Dios no resiste Dios no se resiste verdad o Dios no puede negarse a sí mismo aquellos que acuden de la misma manera sin tener a Cristo en estos días entran a pasar en ese registro del libro de la vida esos corazones que son contritos y humillados Dios no lo desprecias Dios anda buscando corazones precisamente quebrantados en Mateo capítulo número 5 22 y ahí lo dejamos Mateo capítulo número 5 versículo número 22 dice pero os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego ahí en Mateo capítulo número 5 22 tiene otra cita no lo vamos a leer que se quiere apuntarlo Mateo 7 19 haciendo énfasis a lo que estamos exponiendo Mateo capítulo 8 versículo número 12 Mateo capítulo número 10 versículo número 28 Mateo capítulo número 13 versículo número 40 al 42 Mateo capítulo número 25 del 41 al 46 sólo Mateo hace referencia a este último punto final en cuanto a cómo se da este castigo eterno en el infierno de tales personas que han negado a Jesucristo como Señor y Salvador y que han vivido de manera impía y que han hecho obras impías contra Dios que han tenido esa negación a la persona de Cristo padres impíos serán condenados en él en el infierno así que no vamos a poder acabar el versículo número 16 pero si Dios permite lo tocaremos el próximo número amén pues te damos gracia a Dios porque eres fiel eres bueno eres un Dios que tiene mucha paciencia con nosotros te pedimos que tú obres poderosamente en nuestros corazones y entre a lo más profundo de nuestro ser nos transforme y nos haga ver a través de tu palabra que saquemos todo aquello que no corresponde a ti a tu carácter Señor gracias por el obrar de tu Espíritu Santo a nuestros días ayúdanos a someternos a su autoridad a su enseñanza a sus convicciones en nuestros corazones a rendirnos y a humillarnos y a obedecer cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado a responder conforme a tu palabra Dios gracias por lo que tú nos has presentado en esta noche que tú regresará es una cosa evidente y clara que tú nos confirmas en tu palabra y que tú no regresará solo sino que regresará con todos tus santos ángeles y aquellos santos y remidos por la sangre del Cordero de Dios y que vendrá para ejecutar un juicio específico sobre los impíos nosotros quedaremos para vivir por mil años en tu reino ese milenio ese reinado de paz gracias a Dios porque eres bueno porque eres verdadero por tu misericordia por tu fidelidad y sobre todo por la persona de Cristo Jesús te alabamos te adoramos y queremos tener un rato donde abrimos nuestros corazones expresamos cada pensamiento cada idea cada plan cada duda Dios a ti Dios mío delante de tu presencia en el nombre de Cristo Jesús amén por tu fidelidad por tu fidelidad Gracias.